hola bienvenidos a este nuevo vídeo de clash royale vamos a probar aquí este mazo que es el mejor mazo para la nueva carta de clave royal que es la lanza cohetes aquí tenemos a la pandilla leñador que nos ayuda bastante y para atacar vamos a utilizar el gigante noble ya que esta carta de lanza cohetes es más para defender que para estar atacando bien así que vamos a usar este mazo vamos a la batalla vamos a jugar tres partidas para mostrar el mazo bien así que aquí empezamos nos tocamos nivel 11 estaba muy bien para para poder probar el mazo bien así que vamos a tirar aquí un espíritu de hielo en lo que lanza algo aún nada bien ya tiró bebé dragón vamos a nosotros también con nuestro bebé dragón y tiene simplemente así que colocamos aquí la pandilla bueno que tenemos a la lanza cohetes que sólo se queda viendo bien vamos a colocar vamos a atacar rápido ya tu noble y vamos a ver si podemos hacerle algo de daño a la torre bien así que por el momento le hemos hecho un poco más de daño por el gigante noble aquí es de tratar de hacer más daño posible con el gigante noble ya que la lanza cohetes sirve más para defender bien así que vamos a tirar bandía a ver que nos tiene tiene chispitas así que va a estar un poco difícil aquí le podemos dar un poco de daño ya que la pandilla está al nivel máximo le vamos a beber dragón y me da el birro ahora aquí le añador para defender su comentario un poquito para garantizar un poco bien lo distrajo por lo menos para dar un golpe colocamos aquí pandilla rápidamente nos alcanzó a dar un golpe en la el chispitas así que vamos a colocar aquí nuestro noble para que tire la torre porque aprovechando la furia bien aquí pudimos tirar la torre aunque nuestra torre ya está muy muy baja también puede ser que nos la tire así que vamos a a defender un poco más colocamos pandilla colocamos pandilla a ver si si logramos defender la torre bien estoy tirando hechizos a ver si puede ciclar en el piso si me parece que tiene espeso no voy a tener confianza tengo miedo espeso porque no voy a tirar la bola de fuego bien solo así no puedo tirar la torre si no hubiera sido así no lo voy a tirar estamos aquí atacando ya ven que el cliente no lo ha ido bastante y la lanzacohetes muy buena si necesito la lanzacohetes lo voy a tirar y tiramos tiramos la torre con la lanzacohetes así que estuvo genial esta partida para mostrar la carta y que lo haya tirado la lanzacohetes y la torre y haber acabado con eso bien así que ya hemos jugado una vamos a jugar la segunda partida para ir mostrando la nueva carta bien así que vamos a tirar aquí pandilla tiene esqueleto gigante tiene flechas también es un poco de problema por la pandilla que la pandilla va a estar al nivel máximo y con flechas pues la vence vence la pandilla vamos a colocar aquí la añador por el esqueleto gigante y la lanzacohetes para que le vaya haciendo un poco de daño al esqueleto gigante y que no no nos vaya a dar ningún golpe bien aquí ven que la lanzacohetes es muy buena por el alcance así que vamos a colocar aquí al gigante noble y aprovechar un poco de la lanzacohetes bien así que estamos haciendo daño lanzacohetes no salgo de daño vamos a hacer para tus fechas y nos logramos vencer al mago el objetivo era vencer al mago pero como está nivel 14 por su espejo me han salido dos rivales con el espejo pura coincidencia ven que salió el espejo en la partida pasada y ahora otra vez otro rival con espejo pura coincidencia no lo creo bien así que tenemos aquí el lanzacohetes ahora tiene globo vamos a tratar de tenerlo con el criptito congela y así si si va se va a hacer daño con su bomba bien vamos lanacohetes le pegó al factor del rey por qué me persigue la desgracia tiene mucho alcance el lanzacohetes bien vamos a hacer que no trata de hacer nada de daño otro otra vez espejo lo lo malo que como tiene el nivel máximo ya sea el nivel 14 así que es más difícil de hacer así que el leñador pudo contra el mago con ayuda a la torre bien vamos a colocar aquí el medallurro en el siguiente ataque puede ser que tiremos la torre a ver si lo tenemos bien ahora tiramos flechas para la lanzacohetes de el y vamos a colocar aquí la lanzacohetes nuestra para poder defender esa y atacar para poder defender la la barquiria bien así que defendemos tiramos miniteca doble miniteca con el espejo vamos pandilla vamos a salvar a veces miniteca bien descendieron bien la pandilla descendieron muy bien así que lanzacohetes para ir defendiendo le dieron mucho alcance y colocamos aquí el leñador el medallero el medallero rápido y el strepito para saltar más de daño y unas fechas ya con eso bueno no fueron necesarias las fechas solo con él solo con el el leñador podemos saber derrotar la torre bien así que ya hemos ganado dos partidas vamos a tratar de ganar para que sean 3 de 3 así que le vamos aquí a batalla y a esperar al rival bien así que vamos a esperar no ha tirado nada vamos a tirar aquí el espiritito tiene torre infernal los mazos con torre infernal ya saben que como es counter del gigante noble cuesta más aún que el gigante noble no lo tenga aquí el máximo tengo miedo y tiene aquí el máximo esto esta partida va a estar difícil pero vamos a hacer lo que posible por ganarla bien así que aquí he colocado una gasbierro y la lanzacohetes para que defienda vamos a colocar aquí en el centro para que defienda de dos lados y gigante noble apreciona la lanzacohete bien así que pandilla lo malo de la lanzacohete es que muere con infeccias con frenzues así que no tiene poca vida pero lo bueno de esta carta es que tiene que no es directo para defender esa barquería me dice mucho daño la lanzacohete como decía tiene mucho alcance así que es muy buena defensa y algunas veces puede puede contra si no es pequeña y vamos a defender aquí defendemos defendemos porque ya nos tiene muy baja la torre y tiene sus cartas casi en máximo todas bien vamos a atacar vamos a aprovechar un poco la furia para hacer algo de daño y le puse la torre se genera el 13 así que no le vamos a poder hacer daño nada defendió bien estaba esperando usar al gigante noble así que no le pude hacer aquí nada de daño bien vamos a colocar aquí la nascueta para que pueda hacer daño y flequen por el enzal dardo bien gigante noble único se desvió la nascueta pero aquí le va a hacer daño en la torre pero bueno hay dragón para tratar de hacer daño está defendiendo bien vamos a colocar aquí la nascueta la nascueta de nuevo para ir defendiendo así que ya nos va a tirar la torre eso lo podemos hacer bien así que nos va a tirar la torre no god no god please no 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 porque tenía sus cartas a nivel máximo la mayoría matemáticas hijo pero por lo menos hemos visto bien cómo funciona la nueva carta que ha salido bien así que han sido dos partidas de tres espero les haya gustado este video ven este es el mazo muy bueno la nascueta es para defender y el gigante noble para atacar bien así que esto ha sido todo por este video espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir el video con todos los amigos suscribirse a este canal activando la campanita nos vemos en el próximo video adiós chau